¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Marc Estel Y sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y antes de empezar con la reacción, quiero anunciaros Sí, es oficial, ¿vale? Mi madre tiene un canal de reacciones conmigo, ¿vale? Nos hemos creado un canal de reacciones básicamente pues para que ella también aprenda un poquillo Sobre la cultura mexicana Y ojito, porque es posible que nos planteemos un futuro viaje a México ¿Quién sabe? A lo mejor la próxima vez que vuelvo a México no vuelvo solo Eso ya se verá Pero bueno familia, tenéis el primer link de descripción aquí abajo Así que ir ahí a seguirnos porque hoy ya tendremos el primer vídeo en el canal, ¿vale? Y es nada más y nada menos que el monólogo de Franco Escamilla Que habla de Cataluña Y como ya sabéis, pues mi madre y yo y mi familia, ¿no? Es catalana Y pues es bastante gracioso el vídeo, la verdad O sea, ahí está la chispa Así que familia, no olvidéis bajar aquí abajo Ir a seguirnos Y ahora pues ya os ponéis con esta reacción Me parece que va a ser mi madre a partir de la hora la que va a estar respondiendo en ese canal Entonces, ahí os lo dejo, ¿vale? Estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy emocionado Y en el día de hoy vamos a saludar a un suscriptor que se llama Bueno, perdón, a una suscriptora Perdón, 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 perdón María Aguilar que nos ha pedido Juniors Clan en vivo Ya te olvidé Vamos a reaccionar a Juniors Clan No conozco, no sé si es un grupo, una persona No tengo ni idea, ¿vale? Así que vamos al lío Y espero que disfrutéis de esta reacción Bueno, imagino que no os tengo que meter el mismo rollo de siempre Pero bueno, ya sabéis que comentando aquí abajo en comentarios Pues podéis pedir vuestra recomendación Y en los próximos vídeos os puedo saludar Pues a esos suscriptores o suscriptores que lo haya pedido, ¿no? Así que familia, vamos con Juniors Clan Yo te olvidé en vivo HD ¿Vale? Vamos a escucharlo Uy Esta canción Vuelvo a ser libre otra vez Me suena mucho Me suena mucho Esta canción me suena mucho No sé de qué Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti No sé por qué ir Como si la hubiera escuchado en nuestra vida No, no, no No, no lo he escuchado Tú lo lograste con él Me lastimó No, no, no No lo he escuchado Pero me suena mucho Mucho la letra Exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y a después iré a dudarte Y a decirte pesarme Oye, yo no sé si es que este ritmo lo tiene otra canción también muy famosa Pero no sé por qué O sea, la letra es como que es diferente A la vez me suena Pero a la vez me suena el ritmo Como si fuera el de otra canción ¿Sabes? Yo no llego de ese amor Que de mi vida se fue Y ahora Ya te olvidaré Vamos a ir Ok Hay mucha gente Mira esa la cámara Ojo Como si lo tuvieran enfrente Dice, dice Te fingiste exactamente Todo el mundo se la sabe Y a después iré a dudarte Y a partir de pesarme ¿Junior Clan es todo el grupo? O sea, toda la gente que está en el escenario O es el nombre, el apodo de la chica Como artista Yo luché con ese amor Que de mi vida se fue Y ahora Ya te olvidaré ¡Ole! ¡Abrítate arriba, mi gente! Yo luché con ese amor Que de mi vida se fue Y ahora Ya te olvidaré Ya te olvidaré ¡Soplao de fuerte, señores, drabo! Ok, ok Por un momento Me he pensado que Que esta canción No iba a entender bien la letra Porque había empezado Así como alguna parte Que se escuchaba más los instrumentos Que no a la propia chica Que cantaba, ¿no? Entonces Bueno, no está mal la canción Oye, es de las típicas canciones Que es Ni me gusta Ni no me gusta ¿Sabes? Es como pues del montón Digamos Para mí, ¿eh? O sea En mi humilde opinión, ¿no? Entonces, familia No sé María, espero que te haya gustado la reacción No es de mis favoritas Digamos Tampoco es una canción Que dices Bueno, la odio O no me gusta nada Está como en un punto En un punto intermedio, ¿no? Así que, familia Nada, pues por aquí Acaba la reacción Ha sido un poco rápida Y recordaros que Pues Seguidnos en el canal Que tenemos mi madre y yo Mami Style, ¿vale? Ella representa Mami Y yo soy Style, ¿vale? Para la gente que Que pregunte Oye, ¿por qué el nombre de Mami Style? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Yo soy Style Y ella es Mami ¡Familia! Tenéis aquí abajo el link, ¿vale? Ir a seguirnos Y hoy tendréis el primer vídeo Espero El máximo apoyo De vuestra parte Espero que os gusten Las reacciones con mi madre Y a ver también Que a ella Sobre todo Que le gusten los vídeos, ¿no? Entonces, familia Aquí nos despedimos Podemos Como que me cuesta hablar, ¿no? Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que es lo más importante Y nos vemos En la siguiente Re-A-C-T-I-N ¡Gracias! ¡Gracias!